Muy bien. Pues hermanos, es un placer estar aquí también con ustedes otra vez más. Y luego siempre estoy contento, es un placer estar aquí en la primera iglesia bautista de Hammond. Y hermano, Pastor Gómez, gracias por la confianza, el tiempo aquí también. Es un privilegio estar aquí en este momento. También hermanos, muchas gracias por su hospitalidad hacia con nosotros, la manera que nos han recibido. Ha sido bien, bien bonito el hospedaje. También la atención que nos ha dado, los detalles. Hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado aquí de nuevo. Y por siempre estoy contento en eso. Pero siempre es algo bonito estar juntos en esa armonía. Está bien bonito cuando estamos en la misma batalla, la misma guerra. Estamos esperando a nuestro Señor pronto que vendrá por nosotros. Y todo eso va a ser historia cuando Él venga por nosotros y entraremos en la eternidad, en la gloria de nuestro Señor. Y cada día más yo estoy esperando ese día en cuanto que Él venga por nosotros. No es imaginándome toda la eternidad juntos. Nada de preocupaciones, nada de problemas en nuestras vidas. Y la gloria por toda la eternidad. Y muchas veces perdemos la perspectiva de nuestra batalla en que estamos ahora. Porque muy pronto se acabará, la batalla se acabará y luego vamos a estar en la gloria con Cristo. Hermanos, quiero que busquen conmigo ahora el libro de Josué. Josué, el primer capítulo. Uno de mis héroes de la Biblia es Josué. Y cuando pienso en Josué, casi puedo imaginarme como Él estuvo llevando, cruzando el río Jordán, caminando en tierra seca. Y luego entrando, llegando a su primera batalla en Jericó. Y como Dios le dio victoria para establecer ese país que hasta hoy en día todavía pertenece a Israel. Y fue Él quien estuvo estableciendo eso. Y cuando pienso de Él, pues obviamente la palabra que llega más a la mente es valiente. Y vemos eso vez tras vez en la Biblia acerca de Josué y su vida. Y en esta mañana, si está tomando notas, se va a traer un mensaje de un siervo valiente. Un siervo valiente. No estamos aquí simplemente pasando el tiempo. No estamos simplemente manteniendo, sino que queremos avanzar por la causa de Cristo. Él es digno de nuestro servicio. Él es digno de nuestra lealtad. Él es digno de nuestras vidas. Y queremos invertir con la vida que el Señor nos ha prestado. Porque estamos en Josué capítulo 1. Les voy a invitar a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios. Me imagino que la noche fue corta y el día fue largo el día de ayer. Y por eso quiero ayudarles a despertar un poco. Para mí mejor el aire acondicionado. Por eso yo estoy contento, poco fresco. Eso nos ayuda de estar más pendiente de lo que estamos haciendo. Aquí estamos en Josué capítulo 1. Y luego es un texto, un pasaje, algo conocido. Pero vamos a ver aquí en versículo número 1. Siguiendome con la vista a la palabra de Dios. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Diciendo, mi siervo, Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ese momento, piense por un momento. Josué ahí está. Siempre ha estado siguiendo a Moisés, el gran líder. Hasta que hoy en día, bien reconocido con los judíos. Y ahora está Josué, su líder ha muerto. Ahora Dios, ahora sigando a él. Dice en versículo 3. Jos he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano, hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra, ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué pasaje? ¿Qué momento? Josué ahora, suplente y seguidor de Moisés. Josué ahora tomando liderazgo. Josué escuchando a la palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo y dándole el mandato para entrar y tomar posesión de la tarea que Dios le ha dado? Y cada uno de nosotros en esta mañana tenemos una tarea que Dios nos ha dado. Y debe haber la tarea como nuestra manera para seguir al Señor y entrar valientes para mantenernos adelante en nuestro Señor. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco de su palabra en ese día. Padre Santo, gracias te doy por cada mensaje que ha sido predicado. Señor, por cada vez que has tocado a nuestros corazones. Gracias te doy, Señor, por cada sesión que está capacitando y ayudándonos volver a animar en lo que estamos haciendo para ti, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres digno de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a mantenernos fuertes delante de ti, Señor. Conforme tu palabra, obedientes y Señor vamos a darte la gloria por todo lo que vas a hacer. Gracias por todo en tu nombre precio lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar las siete manos. Cuando pensamos en esa frase que lo leímos ahorita como tres veces, que esfuerces y seas valiente. Que está hablando con Josué unas palabras que no fue por la primera vez que está hablando. Y cuando estamos viendo, quiero que me sigan también aquí en Deuteronomio, capítulo número 31, no más unas páginas para atrás. Vemos aquí en versículo número 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es Él que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Vemos que esas mismas palabras que Josué está escuchando, vemos que también fueron las mismas palabras que él había oído de Moisés. Ahí dice en versículo 7, llamó Moisés a Josué y le dijo en la presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que curó Jehová, a sus padres que les haría, y tú se la darás a heredar. Vemos ahora en versículo 23, el mismo capítulo, dice aquí, Moisés escribió, digo, perdón, en versículo 23, y dio orden a Josué, hijo de Non, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú entronizás a los hijos de Israel en la tierra de que les curé, y yo estaré contigo. Vemos que Josué ahora está tomando liderazgo, ese Josué está entrando, no es un joven, es un varón ya, es de avanzado en edad, ya está un hombre, pero con las fuerzas para seguir adelante con el Señor. Pues esta mañana quiero estar pensando un poco de ser un siervo, pero también un siervo valiente. Cuando volvamos ahora de esta conferencia en algunos, en pocos días más, cuando estamos volviendo a nuestra carrera, y nuestro lugar, y la tarea que Dios nos ha dado, quiero que estemos ahora pensando en qué más podemos hacer para nuestro Señor. Y cómo están pensando en eso, como ejemplo de Josué en esta mañana, quiero traer algunos detalles que nos pueden ayudar en nuestras vidas en ese día. Primero, y si estás tomando notas en esta mañana, voy a darle el primer punto. El primer punto es serás valiente cuando tengas tu vida en orden. Serás valiente cuando tengas tu vida en orden. Muchas veces nos olvida de nuestra propia vida, de cómo nosotros debemos estar personalmente, cuando estamos enfrentando lo que Dios nos ha dado. Vemos en versículo 1 de nuevo aquí en Josué 1, dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, cuando vemos a Josué y Dios ahora hablando con él, él está hablando primero, servidor de Moisés, está recordándole que eres no solo siervo mío, sino también siervo de Moisés, servidor de Moisés, él está siguiendo a Moisés. Cuando vemos a Josué y su vida, él tuvo una vida muy en orden. Cuando pensamos en su vida, y abajo del número 1, primer punto que yo pongo como un inciso A, es que Josué fue, Josué fue ejemplar en su fe. Él fue ejemplar en su fe. Cuando hablamos de nuestro lugar de servicio, sea un pastor, o sea un suplente, o sea un director de música, o sea un maestro de la escuela dominical, o tal vez en otra área que estamos sirviendo, primero vemos la necesidad de tener una fe ejemplar. Y así lo vemos en él. Y cuando pensamos en la historia de Josué, vemos varias maneras en que su fe fue ejemplar. Número 1, vemos que como soldado, vemos que Josué, él era un buen soldado, y muy fiel con Moisés como soldado. Moisés cuando golpeó la peña y el agua salió. Vemos aquí en Éxodo capítulo 17, si quieres ver atrás ahí conmigo, en Éxodo 17, vemos que Josué es presente como soldado. Dice ahí en versículo número 8, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rephidim, y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Jehová en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur subían sus manos, el uno de un lado, y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek, y a su pueblo a filo de espada. Cuando vemos esa historia muy famosa, como ahí está Moisés, y puede imaginarse, siempre escuchamos, sosteniendo las manos de Moisés. Algo muy necesario. Vemos a Ur, vemos a Aarón, ellos sosteniendo las manos, pero vemos ahí abajo, está otro que es Josué. Es él quien está llevando de frente, la batalla que está. Es él quien está ahora peleando, y ganando, y luego es él que está en medio, de esa batalla. La fe que tuvo ese Josué. Josué, valiente con la fe, para confrontar al enemigo. Viendo el enemigo, viendo la necesidad, viendo las dificultades, viendo, él tenía una fe que fue para adelante, para nuestro Señor. La fe, porque sólo vino de la victoria de Dios. Cuando vemos su fe, la fe de él, como un soldado, pero también como un siervo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿Qué vemos ahora también de Josué? En Éxodo 24, 13 dice, y se levantó Moisés, con ese Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, recordando la historia. Ahora está Moisés subiendo, en unos días va a recibir la ley, los mandamientos, en unos días más va a estar bajando. Pero vemos ahora que otro que está ahí, un siervo, un siervo de Moisés, siguiendo a Moisés, Josué no pensando, en Jericó, Josué no pensando, en llevar el pueblo, este dentro de la tierra prometida, Josué no pensando, de ser alguien grande, en ese momento, vemos a este mismo Josué, el gran líder que vemos, el gran guerrero que vemos peleando, pero en ese momento, un siervo, un siervo, Moisés pasa allá de arriba, yo aquí te espero, Moisés puedes ir allá, aquí estoy, que necesitas Moisés, aquí estoy para darte, cuando vemos a un buen líder, vemos también en él, un buen siervo, y este siervo, que vemos en Josué, en ese momento, sirviendo, como soldado, vemos a Josué, como siervo, vemos a Josué, y también vemos como suplente, en números 27, escuchen aquí, dice versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón del cual, que hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, ahora está llegando al momento, que Moisés está haciendo, su plan de salida, él es uno para salir, de esa escena, para ir a la presencia de Dios, y vemos ahora, que hay uno que está, enseguida de él, como un suplente, vemos a Josué, pero Josué, como suplente, comenzó como un soldado, como suplente, él era un buen siervo, como suplente, él estaba sirviendo, ayudando, atento a sus necesidades, y ahora vemos, que es él, quien va a seguir, la obra, de que Dios, empezó con ellos, vemos a Josué, la fe, la fe pone, su vida, en orden, cuando queremos, tener la vida, en orden, empezamos, a vivir, por la fe, vivir, por la fe, como vivimos, por la fe, vivimos por la fe, por mantener, la mira, en lo que está, en el futuro, como acabamos, de escuchar, el mensaje, esta mañana, muchas, muchas veces, andamos preocupados, y especialmente, cuando perdemos, la mira, en lo que es, lo importante, ya estamos, al lado, que va a ganar, ya estamos, al lado, en cuanto, que Dios, va a bendecir, ya estamos, al lado, que vamos a estar, en su presencia, por toda la eternidad, y lo que necesitamos, ahora, es una fe, para seguir, antes, Santiago, 1, 5, dice, y si alguno, de vosotros, tiene falta, de sabiduría, pídale a Dios, el cual da, todos, abundantemente, y sin reproche, y les será dada, pero pida, con fe, no dudando, nada, porque el que duda, es semejante, a la onda del mar, que es, es arrastrada, por el viento, y echada, de una parte, a otra, cuando pensamos, en nuestro trabajo, pensamos, en lo que Dios, quiere hacer, con nosotros, hermanos, la vida, está avanzando, yo, yo, casi siempre, estoy sorprendido, que tan rápida, va la vida, todavía, me siento, como un joven, y cuando yo, paso, y miro en el espejo, me recuerda, que no estoy, pensando correctamente, como alguien, dijo el otro día, este, cuando, vio el espejo, y la imagen, que estaba, adentro, el hijo, bueno, pues, ya no hacen espejos, como antes, no dan la misma, reflexión, en nuestras vidas, y la verdad, hermanos, que muy pronto, nosotros, vamos a ser, los viejitos, no vamos a poder, hacer mucho, y mientras, que tenemos, salud, mientras, tenemos energía, mientras, que el Señor, nos da tiempo, de no ser valientes, es para seguir adelante, con lo que Dios, tiene para nosotros, la vida, en orden, la vida, en orden, si vamos a ser, un hombre, siervo, valiente, es porque nuestra vida, está en orden, también vemos con Josué, este, primero vimos, este, de que, de que Josué, voy a ver aquí, ejemplar en su fe, segundo, en si sobe, Josué, José, fue ejemplar, en su fidelidad, fue ejemplar, en su fidelidad, cuando vemos, y pensamos, de Josué, vemos a uno, que siempre estaba, vemos que uno, que estaba ahí, cuando, por cuarenta días, Moisés, estuvo en el monte, Sinaí, con Dios, y ahí vemos a Josué, esperando, al pie del monte, cuando el pueblo, se desanimó, cuando el pueblo, estuvo haciendo, el becerro de oro, cuando el pueblo, estuvo en desobediencia, aquí vemos, a Josué, atento, a su posición, no variando nada, no yendo a ningún lado, siguiendo, adelante, fiel, fiel, en exo treinta y dos, recordando esa historia, versículo diecisiete, dice, cuando oyó Josué, el clamor del pueblo, que gritaba, dijo a Moisés, al arido, que de pelea, hay en el campamento, y él respondió, no es voce, alario, alaridos, de fuertes, ni voce, alarios, de débiles, voce cantar, oigo yo, Josué, su tan preocupado, en su propia posición, en su propio lugar, que ni sabía, lo que estaban, los que estaban alrededor, cuanta vez nosotros, andamos, desviados, distraídos, por lo que está pasando, en otras áreas, cuantas veces, la desobediencia, de alguien, o la victoria, de otro, o algo, empieza a cambiar, la manera, que nosotros, estamos siguiendo, adelante, para el Señor, cuantas veces, nos está haciendo, influencia, nuestras vidas, por lo negativo, por lo que está pasando, en otra vida, Josué, ignorante, de lo que estaba pasando, Moisés, ya sabía, Josué, no sabía, vemos que fue Josué, quien estuvo, en contra, de lo que era, este, el movimiento, de los demás, en números 14, versículo 6, recordando la historia, de los espías, dice aquí, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían, reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la, congregación, de los hijos de Israel, diciendo, la tierra, por donde pasamos, para reconocer, la sierra, en gran manera, buena, diez, estuvieron en contra, de ir, dos, quisieron ir, diez, estuvieron diciendo, que no es posible, dos, dijeron que, es más que posible, diez, tuvieron miedo, y lo que vieron, dos, tuvieron valor, por lo que ellos, vieron, muchas veces, perdemos, la vista, no vemos, correctamente, en vez de estar viendo, hacia allá, estamos viendo, hacia acá, y muchas veces, esa vista, cambia, la fe, que nosotros, debemos tener, en nuestras vidas, Josué, ejemplar, en su, fidelidad, Josué, bendecido, por Dios, hay números, 26, 65, dice, porque Jehová, había dicho a ellos, morirán, el desierto, y no quedó, varón de ellos, sino, Caleb, hijo, de Jefone, Jefone, y Josué, hijo de Nun, vemos, con ellos, recibieron, la bendición, desde que, ellos, mantuvieron, su mirada, en las cosas, de arriba, mientras que, ellos, sabían, que la victoria, iba a ser dada, la tierra, era prometida, la tierra, pertenecía, ya de ellos, pero ellos, siguieron, y ellos, fueron los que, recibieron, la bendición, de Dios, vemos también, su atención, al mandato, de Dios, Deuteronomio 321, dice, ordené, también a Josué, en aquel tiempo, diciendo, tus ojos, vieron, todo, lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho, aquellos dos reyes, así hará, Jehová, a todos los reinos, a los cuales, pasarás tú, Josué, estuvo atento, al mandato, de Dios, hoy en día, hay mucho, para desanimarnos, cuando vemos, a este mundo, cuando vemos, la política, cuando vemos, el área de finanzas, cuando vemos, los precios, y la inflación, cuando pensamos, en el futuro, vemos el gobierno, en contra, de los principios, de Dios, muchas veces, es muy fácil, poner nuestra mira, en otro lado, en vez, de lo que Dios, nos ha dicho, Dios tiene algo, y algo bueno, para nosotros, somos siervos, de Dios, una posición, con que no es segunda, a ninguna, un lugar, en que Dios, está poniéndonos, en su plan, para alcanzar, a este mundo, el nos quiere usar, para avanzar, el reino, en nuestras ciudades, el nos ha puesto, nuestro lugar, para avanzar, su reino, en todo, este mundo, el nos ha puesto, para tener, una parte, de lo que, el quiere hacer, y vemos, que Josué, ahora, el está fiel, en lo que está haciendo, ejemplar, en su fe, ejemplar, en su fidelidad, también Josué, fue ejemplar, en su fiabilidad, fue, este fue ejemplar, en su fiabilidad, cuando pensamos, en Josué, siempre estaba, siempre estaba, con otros, quien sabe, con otros, estaban, por un momento, pero con Josué, siempre estaba, era uno, con quien, podía, confiar, cuanta vez, nos falta, fiabilidad, de nuestras vidas, cuando, cuando su pastor, piensa, en alguien, en un momento, rápido, él piensa, en los que van a estar, él está pensando, uno que puede, estar atento, en esa situación, pero muchas veces, nosotros, no estamos, en el lugar, como, él siempre estaba, en Exo 33, 10 dice, y viendo, todo el pueblo, la columna de nube, que estaba, la puerta, del tabernáculo, se levantó, cada uno, a su puerta, de su tienda, y adoraba, y hablaba, Jehová, a Moisés, cara, a cara, como habla, cualquier, de su compañero, y él volvía, al campamento, pero, el joven, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca, se apartaba, de en medio, del tabernáculo, mientras que, otros regresaron, mientras que, otros, en otro lado, aquí vemos, Josué, en su lado, Josué, que un día, va a llevar, esta gran, congregación, hasta la nueva tierra, la tierra prometida, vemos, también, el mandato, en Deuteronomio, 31, 7, otra vez, se llamó, Moisés, a Josué, y le dijo, en presencia, de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú, entrarás, con este pueblo, a la tierra, que juró, Jehová, a sus padres, que les daría, y tú, se la harás, a heredar, vemos, ahora, que Moisés, hablando, pero, no sólo, él y el otro, no sólo, Moisés y Josué, sino, ahora, está hablando, delante, de toda, la congregación, sé valiente, sé valiente, Josué, te están mirando, Josué, yo no les voy, a llevar, Josué, tú eres, ese hombre, sé valiente, no te muevas, no vayas, para atrás, no pierdas, la visión, Dios, te ha dado, algo especial, y todos, lo necesitan ver, que seas, valiente, con su Señor, primero, fue, serás valiente, cuando tengas, tu vida, en orden, tu vida, en orden, Josué, no pensando, de ser un gran líder, Josué, no pensando, en Jericó, Josué, no pensando, en ganar, Josué, simplemente, quería su, y mantener, su vida, en orden, los otros, diez espías, fueron tirados, allá, en el desierto, ninguno, llegó, a lo que, Dios, tenía, para ellos, fueron enviados, no para, desanimar, al pueblo, fueron enviados, simplemente, para buscar, la estrategia, que necesitan, para entrar, no entraron, para decir, que sí, o que no, pero ellos, entraron, pensando, que podemos, decidir, si vamos, o no vamos, no entendieron, su lugar, hermanos, nosotros, estamos, en la obra, de Dios, como siervos, y Dios, ya sabe, lo que va a hacer, no estamos, viendo, si, o que no, sino, que está buscando, la estrategia, que Dios, quiere, con nuestras vidas, para seguir adelante, pero si vamos, a entrar, y ser valiente, si vamos, a entrar, vamos, primero, necesitar, nuestras propias, vidas, en orden, segundo, vemos aquí, serás valiente, cuando, esperes, la victoria, del Señor, cuando pensamos, en la vida, de Josué, una palabra, sinónima, con Josué, es, victoria, cuando pensamos, en Josué, pensamos, en victoria, cuando pensamos, en Josué, nunca pensamos, en un cobarde, nunca pensamos, en un vencedor, digo, que va a ser vencido, sino, estamos pensando, en un valiente, ser valiente, cuando esperes, la victoria, en el Señor, en sí, soa, la victoria, viene, con la confianza, en la promesa, la confianza, en la promesa, estamos en tiempo, cuando el mundo, está bien preocupado, bueno, pues necesitamos, cambiar los carros, eléctricos, porque esa, eso escape, está contaminando, nuestro medio ambiente, si nosotros, no empezamos a limpiar, la manera que vivimos, vamos a acabar, este planeta, y están pensando, que ya hay, una promesa, para nosotros, el libro, Apocalipsis, nos describe, cómo va a acabar, este mundo, y no es por mi carro, que está echando, contaminantes, ¿por qué anda tan, preocupado, cuando tenemos, la promesa, de nuestro Dios, porque tenemos, tanto miedo, de lo que está, en este mundo, de lo que está pasando, cuando tenemos, la promesa, de Dios, cuando vemos, a Josué, él subiendo, esa victoria, la verdad, es que, no hay, confianza, en nosotros mismos, versículo 3, dice, yo os he entregado, como lo había, dicho a Moisés, todo lugar, que pisare, la planta, de vuestro pie, Josué, escucha, no es nada, de ti, Josué, escucha, tú no eres, tan grande, en esta situación, la mayoría, de las victorias, vinieron, porque Dios, fue por delante, tumbando, y tirando, Josué, simplemente, llevaba la escoba, recogedor, para terminarlo, no necesidad, la espada, sino simplemente, una escoba, porque es Dios, quien estuvo, peleando por él, muchas veces, pensamos, en nuestras habilidades, y como fallamos, pensamos, en nuestras habilidades, lo que podemos hacer, pero vemos ahora, con Josué, fue, esa promesa, que estuvo, la promesa, de Dios, es una promesa, perpetua, vemos esa promesa, de Moisés, a Josué, pero también, vemos esa misma promesa, desde Abraham, desde Israel, desde Jacob, desde los del Antiguo Testamento, por eso, no era de Moisés, ni de Josué, sino la promesa, era de Dios, Dios, quiere usarnos, tiene promesas, para nosotros, aquí hemos escuchado, muchos mensajes, acerca, de poner nuestras vidas, en orden, y si acaso, está aquí, en esta mañana, y, le falta orden, en su vida, el ánimo, es, que no salga, en desorden, sino, que salga, con su vida, en orden, porque, porque necesitamos, volver, a nuestras iglesias, valientes, para enfrentar, a los ataques, de Satanás, valientes, para enfrentar, el desánimo, que existe, para poder, mostrar ánimo, a nuestras congregaciones, a lo que nosotros, vamos enseguida, pero vemos, hermanos, que necesitamos, tener esa confianza, en su palabra, en sus promesas, Salmo, 118, 8, mejor es, confiar, en Jehová, que confiar, en el hombre, el hombre, falla, si estamos, solo mirando, en hombres, va a haber algo, para desanimarle, el hombre, no es confiable, Dios, es el confiable, Romanos 7, 18, dice, y yo sé, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no, el hacerlo, el mismo, apóstol Pablo, probablemente, el mejor cristiano, de todas las edades, él está diciendo, que no hay, confianza, en mí, necesitamos, una confianza, bien puesta, yo no sé, de mañana, yo no sé, del año, que entra, yo no sé, nada, pero si, conozco, a nuestro Señor, necesitamos, la confianza, en lo que, él, quiere hacer, no hay confianza, en este mundo, no hay confianza, en lo que, el mundo, está tratando, de buscar, cuando hablamos, de confianza, está en la promesa, en segundo, en segundo lugar, aquí, si se ve, la victoria, viene, con la confianza, en el prometedor, la confianza, en el prometedor, la promesa, no vale nada, si no hay confianza, en el, quien lo promete, cuando pensamos, en promesas, vemos promesas, todo el tiempo, promesas, del gobierno, promesas, este mundo, pero las promesas, solo valen algo, según, la persona, que la está prometiendo, por eso, cuando vemos, aquí, nuestra historia, es el, quien promete, versículo número 5, de nuestro texto, Josué 1, 5, nadie, nadie, te podrá, hacer frente, en todos, los días, de tu vida, como estuve, con Moisés, estaré, contigo, no te dejaré, ni te desampararé, aquí, está diciendo, este, a Josué, yo soy, el, quien te va a bendecir, yo soy, quien te va a dar la victoria, yo soy, quien te puso, en tu campo, yo soy, el, quien va a entregar, todos tus enemigos, yo soy, quien te puede dar la victoria, en tu vida, valientes, valientes, este año, mi oración, es ser más valiente, más valiente, mi ganancia, almas, ganando almas, esperando, un buen encuentro, con alguien, valientes, en mi vida personal, valientes, con la vida, que Dios nos ha dado, la victoria, la victoria, dice había, en primera tesalonicencia, 5, 24, fiel es, el que os llama, el cual, también, lo hará, ese llamamiento, yo estoy recordando, el otro día, mi, mi llamamiento, yo estuve, de 16 años de edad, un joven, en, Monterrey, Nueva León, México, Montiebrón, el abuelo, del hermano, del pastor, este, este con Atán, y el sube predicando, cuando Dios agarró, mi corazón, quiero tú, quiero que tú vayas, no va a ser, lo que estoy planeando, yo tengo algo, de que te quiero dar, hay que recordar, ese llamamiento, hay que recordar, como Dios, tomó el corazón tierno, que el cambio, cambió la dirección, cuando Dios, empezó a hacer algo, diferente en tu vida, cuando cambió tu carrera, cuando le puso un camino, en donde él, te va a llevar, hasta el final, vemos que como, él estuvo con él, recordando, lo que Dios, es él, que nos ha llamado, Proverbios 3, 5, muy ese reconocido, fierte de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes, en tu propia prudencia, la victoria, número 3, la victoria, viene con la buena perspectiva, versículo 10, Josué, mandó, a los oficiales, del pueblo, diciendo, pasar por medio, del campamento, y mandada al pueblo, diciendo, preparaos, porque dentro de tres días, pasaréis el Jordán, para entrar, a poseer la tierra, que Jehová, vuestro Dios, os da, en posesión, su perspectiva, él nos fue mirando, al río ancho, tenía una perspectiva, es Dios, que nos está mandando, no está, de las, de las circunstancias, no es de lo que pensamos, Dios tiene algo, para nosotros, en nuestra vida, número, número 3, hermanos, número 3, primero, ese vimos, serás valiente, cuando tengas tu vida en orden, serás valiente, cuando esperas la victoria, en el Señor, número 3, serás valiente, cuando aceptes, la voluntad de Dios, cuando aceptes, la voluntad, de Dios, yo no soy nadie, Dios me puso, en donde estoy, yo no tengo valor, en Dios, tengo el valor, que Él, me dio, yo no soy nadie, solo siervo, en Él, quien está poniendo, todos, en su campo, y en su lugar, cuando nosotros, entendamos, que estamos aquí, por la voluntad, de Él, nos hará, valientes, en nuestro campo, por eso, cuando hablamos, en Él, pensamos en eso, vemos que, cuando aceptes, la voluntad de Dios, se hizo, el desafío de Dios, capítulo número 6, hermano, nuestro texto, aquí estamos, Josué, capítulo 6, versículo 7, dice, dijo al pueblo, pasad, y rodead la ciudad, y los que están armados, pasarán delante del arca, de Jehová, así, que Josué, hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas, de cuerno, de carnero, pasaron delante del arca, de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto, de Jehová, los seguía, y los hombres armados, iban delante, de los sacerdotes, que tocaban las bocinas, y retaguardía, iba atrás el arca, mientras las bocinas, razonaban continuamente, pues vemos ahora, que Dios está diciendo, versículo 9, nos dice, y los hombres armados, este, iban delante, por eso vemos hermanos, ahora que Dios está diciendo, algo, por eso está diciendo, lo que debes hacer, entonces desafío, van ahora, a marchar, queremos ganar, no, pero vas a marchar, pues queremos pelear, ya estamos listos, no, vas a marchar, hay que esperar, a lo que Dios, está diciendo, la victoria, es de él, pero hay que marchar, hay que ponerte, en la posición, que Dios te puede usar, porque lo vemos ahora, está hablando con él, para marchar, y para anular, algo, ilógico, pero Josué, queremos ganar, esa ciudad, como vamos a ganarla, marchando, se van a burlar, de nosotros, cuando están viéndonos, no es algo lógico, que estamos haciendo, Dios usa, lo ilógico, para vencer, a este mundo, de Euteronomio 31, 6, esforzados, y cobrados, ánimo, no temáis, ni tengáis miedo, de ellos, de Euteronomio 31, 7, y llamó Moisés, y José, y le dijo, al presente de todo el pueblo, esfuérzate, y anímate, en capítulo 31, versículo 23, esfuérzate, anímate, para ser valientes, grandes, y hacer algo para Dios, necesitamos ser valientes, pacíficos, no vamos a ganar, Dios quiere darnos, ahora rápidamente hermanos, para terminar, enciso B, la decisión fue tomada, versículo 10, mandó, a los oficiales, decisión tomada, mandar, ya vamos, él está tomando la decisión, Dios lo dijo, Moisés me lo dijo, Dios mismo me dijo, vámonos, vámonos, una decisión, tomada, no como los hispanos, a ver, si Dios quiere, siempre me, aprendí algo ahí en México, cuando yo fui a México, que Dios no quería que, ellos fueran a la iglesia, porque cada vez que él les hablaba, pues mañana estaré, si Dios quiere, y luego no vinieron, decisión, no, pero pastor, no quiero comprometerme, porque tal vez voy a enfermarme, decisión, no, con el favor de Dios, a que lindo, echarle la cumpla a Dios, cuando no puedes, o más bien, cuando no quieres, una decisión, no va a ser valiente, es menos de una decisión, el conciso C, la determinación, con toda, la vida, determinación, con toda, la vida, vemos aquí, en versículo 18, de Josué 1, cualquiera que fuere, rebelde, a tu mandamiento, y no deciere, a tus palabras, en todas las cosas, que te mandes, que muera, solamente, que te esfuerces, y seas valientes, el mismo Josué, quien dijo, si malos parece, servir a Jehová, escogeos hoy, a quien sirváis, si a los dioses, quienes sirvieron, a esos padres, cuando estuvieron, a otro lado del río, o a los dioses, que los amorreos, en cuya tierra, habitáis, pero yo, y mi casa, serviremos, a Jehová, a Jehová, valientes, siervos, valientes, permita, que Dios le use, para hacer algo grande, para él, en este año, Clis Rosos, Padre Santo, gracias te doy, un saludo, y.